¡Ahora les mandamos la placa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que vayamos! ¡A si le ha de que alabarte los huesos! ¡Que no vayamos! ¡Que no voy a derrubarte! ¡No voy a derrubarte! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no voy a comerme, no El corazón, el corazón Y por volver Hoy viene Tu brazo se atraviesa Llegaré hasta donde Que vayamos Esta vez a este martillo Me ha dado el dicho Yo lo que quiero para siempre Olvidarte Me morí de calma Cualquier me está teniendo sonza Y nada Hoy es que por ti se nos quede Me importa que me quieras o no ¿Cómo importa que me quieras o no? ¿Cuánto falta? ¿Eche? ¿Cuánto falta? Bueno Esta solta no está, pero una cosa Amarando en la mía Por la miseria Ya no quiero acordarme de ti Ya no quiero acordarme de ti Ya me ingrata, infiel y tirana Que en los tantos hijos Y de nuevo me heridas sin fin Es caer a la misma No mirarte para siempre Y de tu traición Y que hay momentos Que he desviado hasta tu muerte No Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro por la vida Y en tu vida Y una vida brinda Y una vida blanda Que brinda y flasca Se tú como un niño deje Ah, 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 ah Y una vida nació un niño Granco como el lobo Deonar al niño Para cumplir en el ser, en la que sin duna, niño al río de luna. En las franeras, dosa de guerra y paz, y el pueblo que aún no ha roto sus cadenas. En las franeras, dosa de guerra y paz, y el pueblo que aún no ha roto sus cadenas. Américas, Américas. Américas.